Hola, el tema de vida saludable que te traemos en este video es cómo mantener sano el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es la estructura de la anatomía que está compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre. Para mantener el sistema circulatorio sano es muy importante tener en cuenta la nutrición. Es bueno consumir ajo y cebolla. También es bueno comer pimentón y alimentos calientes como caldos, sopas, coladas, aromáticas, entre otros. Pero se debe tener cuidado que los alimentos que se ingieran no afecten en caso de sufrir alguna enfermedad. También es recomendado ingerir vitamina C. La vitamina C la encontramos en frutas, como las naranjas o guayabas. Otro aspecto muy importante para mantener el sistema circulatorio sano es el cuidado y el ejercicio. Tomar baños de agua y cepillarse o sobarse todo el cuerpo suavemente con un estropajo o cepillo. También realizar una actividad física por 40 minutos diarios ayuda mucho a mejorar la circulación. Es muy recomendado tomar ocho vasos de agua por día. Esto ayuda activando la circulación. Algunos de los alimentos mencionados huevos, guayabas, pimentón y naranjas. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.